Hola amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Lo que hacemos en este programa, que es muy breve, es volver a algún texto del Evangelio del domingo pasado. Y por eso se llama El Repaso, por supuesto. ¿Y para qué volvemos al texto del domingo pasado? Porque estamos convencidos de que la palabra de Dios tiene que dar todo su fruto en nosotros. Recuerda aquello que nos dijo San Pablo, que la palabra de Cristo habite con toda su riqueza entre vosotros. Así que esa riqueza no debemos darla por descontada cuando oímos esta palabra divina solo una vez. Es bueno escuchar, es bueno volver a esa palabra, es bueno saborear esa palabra. Eso es lo que hacemos aquí. Pero primero, siguiendo el ejemplo de María Santísima, lo primero que hacemos es orar. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, que con su misericordia, nos ayude a penetrar en esta palabra que va a ser, obviamente, ya dije, del Evangelio pasado, capítulo quinto de San Mateo. Pedimos la intercesión de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a nuestro texto. Siempre vamos a este texto con una sencilla melodía. Es así de sencillo y es así de breve. Voy a repetirlo. Amén. 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 ¡Qué bello! ¡Qué sencillo! Y aquí tienes la transliteración para facilitar que se pueda cantar. Fímeis este tojalas desgues, fímeis este tofos tu cosmo. Recuerda que la I, esta I que solemos llamar I griega, la pronunciamos. En estas transliteraciones la pronunciamos como la I. Y ese sonido está entre la I y la U a las que estamos acostumbrados nosotros en castellano. Como la I francesa. Fímeis este tojalas desgues, fímeis este tofos tu cosmo. Yo creo que ya sabes por dónde va esto, ¿no? Fímeis este tojalas desgues, fímeis este tofos. Fímeis este tofos tu cosmo. A ver, ¿vamos juntos? De geología, la geología, ¿qué es? Y aquí tienes fos, fos, fotos, esa es la palabra para la fotografía. Es la palabra para decir lo que es la luz, ¿no? Efecto fotoeléctrico, fos, fotos, ahí viene fósforo también. Fímeis este tojalas desgues, desgues de la tierra, tofos tu cosmo. Cosmo seguramente la identifiques también. El cosmos, bueno, se suele traducir por el mundo, la tierra, ¿no? El mundo. Fímeis este tojalas desgues, fímeis este tofos tu cosmo. Fímeis este tojalas desgues, fímeis este tofos tu cosmo. Fímeis este tojalas desgues. Fímeis este tojalas desgues, fímeis este tofos tu cosmo. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios el Señor te bendiga. Y acuérdate, nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.